Hola, buenos días. Bueno, ya que, hola. Anoche estuvimos orgullosos de ti. Así que tengo fans en el vecindario. Me encanta. Hiciste que se fueran antes que llegara el tío Faiz. Vaya, desunir es mi trabajo, pero no soy tan talentosa para elegir a quiénes. Saika, desbaratarías a una persona con una mirada y volverías a unirla con un suspiro. Eres muy tierno. Eres muy tierno, Sihan. Apagaste el fuego de este vecindario. Podría pedirte entonces que comiences a apagar el mío. ¿No crees? ¿No te basta con esos contenedores? Ni siquiera el mar de Marmara sería suficiente. ¿Estás hablando en serio? Ya tengo quemaduras de primer grado. Ay, no, por Dios. ¿Está bien? Yo te avisaré cuando pueda. Es una promesa. Hoy lo prometo, pero mañana no lo sé. Saika, lo que voy a hacer es comprarte cuchillos. ¿Te parece bien? ¡Va a doler menos! Escucha, acepto la oferta, pero te aseguro que me ofenderé si después del primer corte comienzas a quejarte. No lo haré. ¿Por qué iba a quejarme? No voy a hacerlo. Yo no le tendría miedo. Bueno, sí tengo un poco. Madre, tengo un examen. ¿Te molestas si no voy? No, Duygu, no lo hagas. No te quedarás mucho tiempo, Duygu. No debes dejar sola a tu hermana. Ay, pero ella siempre me deja sola. Ay, no es verdad. Oh, qué hermosas. ¿A dónde van? Vamos con Masid. Nos veremos en su casa. Masid no fue hoy a la compañía. Ya debe haber llegado. Anda, vamos. Nos vemos. Nos vemos. Diviértanse. Denle mis saludos a Inzi, por favor. Selim. ¿Tomamos un café juntos, cariño? No, gracias. Trabajaré y me dormiré. ¿Dónde está esa chica? Ya es muy tarde. Llegará en un momento, hermano. Guter, ¿sabes algo? Me has dicho lo mismo al menos 15 veces en las últimas tres horas. ¿A poco han sido tantas? Saika, anda. Llámala otra vez, ¿sí? Tío, he llamado 10 veces. Cuando llegue... Te avisaremos que está aquí, hermano. No te preocupes. Saika. Saika, ¿dónde podrá estar tu prima? Que Dios no permita que le haya sucedido algo. ¿Hola, Neriman? Soy yo, Farijé. Escucha, Guter. Iba a preguntarte dónde está Neriman. Ay, Farijé, ¿y a dónde podría estar? En verdad, no lo sé, Guter. La he llamado muchas veces. Pero no contesta. Escucha, no te preocupes. Ya no es una niña. Ahora es una mujer. Llegará en cualquier momento. Tú tranquila. Bienvenidos a todos. Si sabe lo que le conviene, ella debe regresar. No le escribiré. Ya sé que esa mujer está con más cita. Un fin de semana en las montañas. Con todos los gastos pagados. Neriman. Neriman. todo es perfecto contigo. Me están tocando muy bien. Es verdad. Tengo miedo de preguntar, pero ¿te gustaría bailar conmigo? Entenderé si dices que no. ¿Está bien? Bailaré contigo, Masi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Qué quieres de un perio? No, no, no. Es verdad que no, 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 no. ¡Suscríbete! Sujeta mi mano. Te necesito, Neriman. 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 Gracias por ver el video.